¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Vamos a seguir con Need for Speed. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí estoy obstruyendo el paso a este buen hombre y el buen hombre ni me pita ni nada. Así que nada, vamos a seguir con los de derrape, vamos a seguir con los de decks y vamos a seguir con los de campo a través, perdón. Ahora mismo el coche parece que puede rendir bastante. Un último derrape, puede que sea la última misión de derrape, no lo sé, vamos a comprobarlo. Yo creo que sí por la cantidad de misiones que hemos hecho ya y porque nos hemos pasado el juego y demás, pero vamos a intentarlo, vamos a verlo. Cometa. Alcanza 140.000, vamos a ver, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué es? Un sprint. Vale, es un sprint. Vale, es un sprint. Uy, perdón, 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 porque estoy mirando por la caraja. Vale, aquí ya si nos chocamos perdemos el bonus. 16% y llevamos solo. Vale, me baja el bonus. No sé si me ha contado siquiera. Muy mal, compañero. 25%. Otra vez no, tío. Estoy haciendo mal, ¿eh? Noto que lo estoy haciendo mal, tío. Derrape de lujo. Vale, 10.000, perfecto. 40% y tengo casi la mitad. Yo creo que sí, que sí vamos a poder hacerlo, ¿eh? Hay que tener cuidado, pero... Sí, sí, por derrape hacemos casi 10.000. Yo creo que sí. Mira, un por 4. Por fin hemos llegado a un por 4. Por fin hemos llegado a un por 4. Estupendo. 100.000, sí, sí, ya está hecho. De sobra. Ya está más que hecho. Pero subiendo es más difícil hacer el derrape, porque hay menos velocidad. 108, 62%. Vale, 122.000. 126.000. Ojo que no nos podemos confiar, ¿eh? No nos podemos confiar. 1.000 y ya está. GG. Completo. ¿Se puede hacer algo más especial? Vamos a acabar. Vamos a acabar, porque ya no importa la puntuación. Por más puntuación, creo que no nos dan nada más. Así que terminamos el hito. Vale. Ese. Vamos a ver. Ah, bueno. Ahora tenemos que ir al punto que nos marca. Vale, vale. Que no me había fijado. Perfecto. Vamos al punto que nos marca. Espero que no salgan policías. De repente. Voy a coger por aquí en medio. Así no nos complicamos. Es por arriba, ¿no? Es por arriba, ¿no? ¿Cómo se sube ahí, compañero? ¿Cómo se sube ahí, tío? ¿Cómo se sube ahí, tío? Vale, vale. Acabo de verla ahora mismo. Perfecto. Vale. Sí, pues si nos va de un regalo, quizás sea el último ya. Es normal perder contra alguien mejor. ¿Estás tú seguro? Estoy intentando ser amable. ¿En serio? Esto es casi como deslizarse por la nieve. Me has abierto los ojos. Espero que podamos repetir. Elige pista. Allí estaré. Sí, igual lo hago. Por cierto, le he mandado algo a Lucas. Creo que te gustará. Vale. ¿Seguiremos avanzando en la historia o directamente ya os querrá un uno contra uno? No ha completado un último DRP. ¿O querrá combatir contra mí? Vale. Curvas cerradas. Creo que no. Que ya está listo. Podemos probar este. Podemos probar este. Pero yo estoy pensando algo. Podríamos... No, vamos a hacer... Vamos a hacer aquí. Viaje rápido. Vamos a entrar. Vamos a cambiar el vehículo. Vamos a coger el... El Porsche. Vamos a entrar. Vamos a coger el Porsche. Vale. Noche finalizada. Coche desbloqueado. Nissan 350Z, tío. Que me encanta este coche, tío. Me encanta este coche de siempre, tío. Lo que pasa es que antiguamente... No sé si ahora también... Antiguamente solo la había de gasolina. Pero era una bestia, tío. Era una puta bestia de coche. Tenemos un sofá. A ver. ¿Dónde está? Aquí arriba está Deck. Aquí está. Vámonos por aquí. Nos han habilitado de nuevo... Nos han habilitado de nuevo... El garaje principal. ¿Vale? Que cuando avanzamos en la misión... Nos quitaron... Nos bloquearon ese garaje... Y nos tuvimos que ir al de arriba de la montaña. Así que ahora tenemos de nuevo... El garaje de abajo habilitado. Vamos a hacer esta misión de Deck. Marcada. Yo creo que podría... ¿Podría saltar? ¿Podría saltar? ¿Podría saltar? ¿Podría saltar? ¿Podría saltar? Hay que cortar camino como sea, compañeros. Hay que cortar camino, compañero. Ahí estamos. 280 con 333. Esperemos que no haya problemas. Vamos a... Esperemos que no haya mucho problema... Ni mucha dificultad. Perdón, gente. Que estoy... Algún día de aquí al 2027... Me curaré la garganta. Y aquí hay vehículos gordos, ¿eh? Hasta puede ser otra de las pistas para el showdown del año que viene. ¡Pruébala, tope! No entiendo por qué ese vehículo me pone tantas... Tantas pegas para adelantarlo, tío. Si tengo un vehículo de 333 de prestación. Una locura. Y tengo en notas pegado, chaval. Es una locura, vamos. La presión que meten detrás... He intentado coger ese graffiti, pero no he podido. No vamos a centrarnos en coger graffiti. Vamos a centrarnos... Vamos a centrarnos en ganar la partida, ¿vale? Que vamos a ir más o menos guardando una cierta distancia con el segundo a 60 metros. Ahora ya vamos ciento y pico, perfecto. No, ya estamos en cabeza, compañero. Vale. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien en esta carrera ahora mismo. Vamos muy bien. Uy, que se me va. Ojo. Va como un tiro, tío. Es que va como un tiro. El que va y comete un error soy yo, que lo tengo encima, compañero. Me meten mucha presión, ellos, amigos. Bueno, mientras que lo vayamos llevando ahí a raya a 85 metros, no está mal. No, no he podido coger tampoco el graffiti ahora creo. A ver, habrá que pararse. No suben, ¿eh? Tenemos que coger... No estamos utilizando el nitro. Porque hay que frenar mucho. Vamos a utilizar un poquito el nitro Vale, de nuevo volvemos a tenerle 160 metros, pero luego Las dos próximas curvas Nos bajan a 80 No sé si es que yo lo hago mal o freno Está claro, está claro que seguro que yo lo hago mal Ahí no hay que frenar, pero en esta sí hay que frenar Porque si no, nos hartamos Y no nos hartamos, compañero Vale, pues esperemos que no, compañero Un poquito de nitro Aquí le ha liado, no pasa nada Porque está a 240 metros Ahora mismo podemos guardar esa distancia Y ganamos fácil Pero en cuanto utiliza un poquito el freno de mano Vale Porque si no el coche no termina de hacer una buena frenada Sí, ya está listo el 91% Perfecto No la lia ahora, compañero Vale, vamos Ahí está Hemos ganado esta de Dex Perfecto Ah, bueno, hace falta una más Hace falta una más Vamos a probar si podríamos con esta Que es 333, vamos muy sobrados Vamos muy sobrados Vamos a ver si se nos habilita Quiero probar Estaba pensando en probar Estaba pensando en probar Sí Podría hacer Esta carrera Pero con otro vehículo Que no sea de campo Pero cambiarle las ruedas Y transformarlo yo en Todo camino No sé si me estoy explicando Es decir Voy a Ya hemos terminado por ejemplo Lo de derrape, ¿no? Pues vamos a entrar, ¿vale? No, aquí no, compañero Vamos a entrar Y al Dodge Le voy a intentar cambiar Un par de cosas Para ver si me lo cambiara todo camino Y fuera un poquito Mejor Voy a probar Voy a ver Por ejemplo Porque en Run Rover No termina de subir Tío, no termina de Va bien, pero no termina de Vamos a probar A ver, prestaciones A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Motor Fistema de nitro Turbo Chasis Chasis Frenos Neumáticos Vamos a ver Neumáticos Neumáticos No termina No termina de De adaptarse a No termina de adaptarse a No termina de adaptarse a Vale No hace falta Vamos entonces a A ver si podemos mejorar El Run Rover Super ¿Qué haces loco? Vamos a ver si podemos Mejorar un poquito La prestación No Super Todos están de Super Elite Elite Plus Elite Plus Super A este mismo Ahora mismo A este coche No se le puede mejorar Nada Vamos a intentar Si pudiéramos Ir con él Vamos a ver Si pudiéramos Ir con él Porque ahora mismo Dex parece que No nos da Ah vale Si tenemos aquí ya Dex Vale Pues entonces Vamos a hacer La misión De Dex Que nos queda Vale Que sería Con el Porsche ¿Cuánto es? 290 Vale Creo que vamos Sobrados Creo que vamos Sobradísimos Creo que los coches No se pueden vender Lo que ya tenemos comprado Que está muy mal Que yo esperaba Que ya Una vez que tuvieras Tú esos coches Pues podrías venderlo Para sacarle algo de dinero Ya que hay muchos vehículos Que no los vamos a utilizar Más O que se compraron Al principio del juego Que realmente ahora Nos vendrían Genial Poderlos Poderlos vender Para sacarnos Un dinerito Aquí hay un spray Un momento Que hay un spray Vamos a cogerlo ¿Qué hace? A ver compañero Que hay un spray Que quiero cogerlo ¿Por qué no me dejas Cogerlo tío? Estoy viendo Que hay un spray Ahí detrás tío Quiero cogerlo Ah vale Voy a ir por aquí Vale Es que no se puede subir Perfecto Vale Viní lo cogido Al lío 3.33 Contra 2.90 Un viaje Te espera Venga de nuevo Nos guía Venga compañero Date prisa Date prisa Fermanon Le enviaré el kit De suspensión A Lucas Directamente Vale Gracias Vamos a la derecha Aquí Ahora ya conoces A Lucas Me gusta tu entusiasmo Pero espérame Claro Pues venga Te estoy esperando Loco Madre mía Compañero Que vas a 10x Mi compañero va a 10x ¿Sabes? A 10x Le voy a empujar Roberto Llevaba el garaje Crió dos hijos Él solo Y aún así Ganaba carreras Todas las semanas Roberto era el señor Limpio El señor fantástico No puedes esperar Que Lucas llegue a eso Roberto lo esperaba ¿Cuál era el problema? Roberto era el padre De Lucas ¿Vale? Yo solo corro Por diversión ¿De qué sirve conducir Si no lo disfrutas? Sí que sí Para hoy Compañero Que te estoy esperando No entiendo Por qué motivo Se alarga tanto Este tipo de No hace falta Que sea No hace falta Tanto para lo que nos ha contado No nos ha contado nada Y estamos aquí Harto de perder minutos Sin que nos cuente nada No entiendo Deprisa Ahí yo Deprisa compañero Le tengo que empujar Por detrás Le tengo que empujar Porque es el tío Más lento del planeta Loco Vamos al lío Vamos a ver qué tal ¿Vale? Ya he visto por ahí Un RS Tengo miedo Tengo miedo Es un sprint Es un sprint ¿Vale? Vaya carracos Lo que hay ahí delante Compadre Vaya carracos Chaval Hombre Yo espero Espero ganar del tirón La verdad Y no tener que repetir Porque tenemos un buen Tenemos un buen coche Por la posición Ellos no son de meterse De tirarse al hueco Son más de frenar No son de tirarse al hueco Si ven que no pueden Claramente La inteligencia artificial No se tira al hueco Al hueco me tiro yo Ahí Que me maten Pero ellos son de De mantener la posición Hasta una recta Vamos a tirar Vamos a tirar nitros Tranquilo compañero 210 Y el 22% Vale No llevamos todavía Ni un cuarto De la Carrera Ahora mismo Lo llevamos a bastante distancia 250 metros Muy bien Perfecto Esta gente No te lo va a poner fácil No le caña Si estamos guardando bien la distancia No podemos aflojar Pero tampoco Tampoco el coche era para mucho más Vale Así que tenemos que Competir fuerte Pero sin bajar De repente En cuanto tenga una recta Tiro el nitro ¿Vale? No veo un carajo La estoy liando La estoy liando Por la ansia de cortar camino Ahora si vamos Abajo Cuando lleguemos abajo Si vamos a tirar Si vamos a tirar La El nitro ¿Vale? Madre mía Uh 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 What the fuck No 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 Animal ¿Qué haces? La he liado parda tío Por querer cortar camino Chaval La he liado parda Por querer cortar camino Tío La he liado parda Por querer cortar camino Chaval Pero bueno Tenemos la mitad del circuito Para hacerle un poquito más interesante La carrera ¿Vale? Buah tío Como la he liado chaval Ja 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 La hemos liado Que flipa Bueno Tenemos ya 188 ¿Eh? Metros Que tampoco Está tan mal Vamos a tirar un poquito El nitro ¿Vale? Sin emocionarnos Como antes Pero hay que tirar el nitro A la larga Parece que él nos lleva Tenemos que Ganar en cuanto a curvas Mierda Me he quedado tan atrás Que ni veo Donde estás Pues no hay tanta distancia Cuando lo estoy viendo Tío Creo que las distancias Me las marcan mal Creo que las distancias Me las están marcando mal Así que no voy a prestar Cuenta de las distancias Me voy a reventar ¿Eh? Le voy a Si puedo Quitármelo del medio Pegándole un topetazo Me lo quito del medio Pegándole un topetazo A lo guarrón que sea Empujando Si hay que empujar Se empuja Va a seguir dándome Más carreras de ex ¿Por qué, tío? No lo sé ¿Eh? Suspensión de competición Nuevo artículo Vale, pro Bueno gente Pues vamos a dejarlo por aquí Porque el ranch Rover este No da ahora mismo Mucho para más Por lo tanto No podemos hacer misiones Y necesitamos llegar Al nivel de reputación 40 Así que bueno Ya me pensaré Si terminar de subir Las secundarias Porque no te van a dar nada Simplemente te van a dar piezas Que no valen para nada Y... Pero bueno Ya la historia principal La tenemos en el canal ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Vamos a dejar Este por aquí Voy a intentar subir más de nivel Y como siempre Nos vemos de lunes a jueves En directo Por la mañana A las 11 En el canal Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete al canal!